Yo voy a, yo quiero editar un video, loco, un monstruo de esa vaina de... En la canción de vaina, a ver, you, you got me, ¿no, eh? La de vaina, la de, la del, del, del... No, ¿no? Eh, Ricardo... Exacto, esa misma. Tú viste la canción que yo puse, ¿verdad? Sí. Esa, yo loco. La de la otra, la de Dota. ¿La de Dota? Sí, la que, con la que él se pegó. ¿Cuál? No, espera, la de Dota, del juego Dota, que... La canción que la que él se pegó, loco, tú, la voy a poner. Espera, está Ricardo. ¿Ricardo cómo que se llama? ¿Ricardo qué? Ricardo Milo. Milo. Ricardo Milo, sí. De vain. Pómalo. ¿De esa? Yo sé cuál es esa, pero... Oh, shit. Eso es la que es verdad, la original. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver, para que te vejo. Yo estaba viendo un video de ese tipo. Tú sabes quién, Rubius, el youtuber. Sí. A Rubius le dijeron, wey, Ricardo está streameando, muchacho. Él cogió para el streaming de él. Ajá. Y se puso a... Y después Ricardo lo estaba viendo a él, muchacho. Y se puso a decir, hey, te dedico a este baile. Se puso a bailar como él. No lo quiero. Loool. Tú sabes, él te gira una celebridad ya, porque el tipo juega a LoL. El tipo diga, qué putrao con LoL. No, no. Chacho. Él streamea, loco. Él tiene hasta una página en Facebook también que juega en vivo. No, no. Y en Twitch. Él tiene un Twitch también. En Facebook él se llama como Iron Game. Eh, Iron Man. Algo así, como con dobles N. Eh, Iron. Iron Man Games. En Twitch creo que se llama Ricardo Milos. Milos, qué sé yo, qué. Pero imagínate, ese video es viejo, loco. Ese tigre está medio ya... Tú sabes. Sí. Ese video fue un tigre de esos que lo encontré en una página. Ya lo vi. Ya lo vi. Lo subió de que para curarse. Lo que menos pensaba era que la gente le iba a gustar. Y el tigre, la vaina se pegó y se dio mal. No, lo que me gusta de... Tera, 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 tera. Loco, porque eso es muy justo. Lo vaina que hacen y yo quiero aprender a hacer esa vaina. Eso es lo mucho más, loco ya. ¿Quién es que ustedes dicen? Yo, me mangué. Ricardo Milos. Ah, Ricardo Milos. Te voy a mandar videos que yo quiero hacer, o sea, vale, vale. Para que no te diga la música que yo quiero usar. Lo que quiero hacer es la que no te pierdas. Llega Miguelitao, Miguelitao, Miguelitao. Excelente. Coño, ¿pero que estos son...? Ok. ¿Quién es que tú? Y ahora ahí. Eso. ¿Quién es que tú? No, no, no. Si te lo pegamos. Si te lo pegamos. Ahí debemos. A la base. Si te lo pegamos. Si te lo pegamos. Si te lo pegamos. Si te lo pegamos. ¿No? Oye, Bod. Ok, dejamos ver... Yapoteo. J%, ¿eh? A ver, que estaba viendo a Ricardo Que queda la que hace a ver Me voy Hillel Johnson tenemos un Genshin, yo no puedo ver a... Daño, Ripple, Soldier, el motriculo... Soldier, vamo los Soldier para hacer... a Buya 4, 3, 2, 1, attack commencing Oh Sorry for that Uh, the right side, I don't know Quanto, the right side There's a F3 on the right side, I guess I'm gonna keep it on the right side OK Reyn, raise your shield No puedo hacer nada Qué dispares yo, y eso Vamos a tomar RIP, a lo mejor Versión 1, versión 1, versión 1, versión 1 ¿Dónde están? ¿Está en la mente? Yo no he hecho nada, o sea... Tengo que ir relajando Tengo que encontraron esos ojos Ya sabes, por lo mejor Ah, pero yo no tengo B-Shire, yo blanco ¿Es fuerte porque estaba repotiendo lo que estaba diciendo? No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo iba a decir, ¿qué es mi hijo? ¿Qué hago con los que esta tira tiene otra cosa? ¿Cómo es? Dime, ¿sabes quién es mi hijo? M, J, J y L2 ¿Estás debojo a10? ¿Qué hago con el ojo? ¿Como sí? Y... ¿Va a 10? ¿Va a 10? ¿Vas a 10? ¿Va a 10? ¿Vas a 10? No DPS, no DPS ¿No DPS? Un brazo te. Está bien, mamón. Eso no, tú no está bien. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Tú vas a hacer ahora. No, Sapa. Si alguien quiere cambiarlo, vámonos. Tú estás con mis piezas. No, 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 no. Tranquilo. Easy. Faltó 5 minutos aún. Yo me cambié de gange para poder hacer más daño. No, 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 no. ¿Qué pasó? El bopo de miedo te llamas. Te llamas a matar. No. Yo lo cargo. Right side. Vamos. Claro. Oh Just, we need to fight for the same people all the time we did I can't.. I have a domain helper No no no, no I don't know ¿Cómo estás? ¿Estás detrás? Soy una vez más. No hay espacio sin ningún lugar de luz. No hay espacio. Pero no hay espacio. ¡Vamos! 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 ¿Cómo se puede tomar ese avión de rap? ¡Vamos! ¡Loco! Plan B. Usa Tracer. Porque yo no puedo cruzar por ahí, loco. Tengo que hacer más daño en mi Focus Target. Coño. No, no. Esa la van en el Focus Target, loco. Ahí no puedo. Estamos blancas, porque. ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Puedes poder? ¿Puedes poder? ¿Puedes poder? ¿Puedes poder? Fue rápido Vamos a cogerlo ahora con un 3-4 que tenía que coger hace rato Creo que no estábamos matando a la gente detrás Tiene que ir flankeando desde del frente Ni siquiera estoy flankeando Yo cogerlo de pop ahora rápido por favor vamos por aquí quien de la derecha yo no sé cuál es por aquí es malo yo no sé yo no sé no 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 o no o no la otra la otra como esta equipo está ganando loco, no entiendo no lo sé el reyhal no subió el escudo 1-0 Sabia jona se metió para adentro yo estaba adentro, estábamos todos adentro, te lo matan a todos yo me meto solo yo, Mercy, ¿qué diablos estás hablando? ¿Potato de qué? ¿Potato de qué? ¿Has nunca escuchado el termo de potato? ¿Qué fue el problema? ¿Para qué? Al final del día, tú te vas a triguería y nadie está haciendo nada, estábamos separadamente en diferentes lugares ¿No? Vamos a calmar, ¿no? Especialmente si se ataca ya, si se ataca ya si se ataca ya, no lo hago caso No, pero ya estaba hablando hace rato, tú estás muteando el juego No, yo sé de qué está hablando, yo no hago caso como, yo sé lo que, yo sé lo que, ella está triguería yo no voy a dejar que ella me triguería a mí Ya Y ya está y... es pura Si comenzar el trabajo de mi la que nos ha usado el juego y luego la izquierda yo... yo... ¡Hola! ¡Hola! No tenemos tres... tres vayas 3... Oh, We're 1 No, I can go healer ¿Puedo? Teníamos tres tanques Vamos a jugar para acá Mira, hablo de ese pan ahí Y el quadruple dog ahí Vamos a ver si va a ganar El único hilo allá es Messi todavía, ok? Estoy en camino todavía Ah, ¿dónde estás, Johanna? No, yo soy Johanna, yo soy Johanna Los Jalinos no matan a ti ¿Están matando a todos? No ¿Qué? Me dio un tiro ahorita, muy sospechado Pero no está bien Sí, 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 está hackeando No, no, me dio un tiro Rains ahorita Como que yo me quedé, no, ¿por qué no puede ser? Porque no estaba apuntando En el kill feed yo me di cuenta Es lo que se llama de que, softback Como dijo, doctor Vamos a ver, yo a ver, yo a ver Fíjate que él ni siquiera tiene posición Posiciona mierda Y se mete para adelante Ya, él tiene buen game entonces No, no, no O sea, en el kill cancel, él te mata Exactamente, loco Porque él no, se mueve de repente Y hay que ponerlo Exactamente Y en la que estupidez Si sigue ahí Ya, pues eso va a jugar Ya, pues eso va a jugar A la ganadería Gros Número No, sí tight Relato Very Muy demasiado ứ Sí, sí, de verdad, es que yo me di cuenta, ¿sabes por qué yo me di cuenta? El Soldier me mató de lejos y como que subió y yo, bueno, venga, como que... Está bien, puede ser bueno, es verdad, puede que esté jugando bien. Pero es que... Yo lo voy a reportar, por la vaina, por si acaso, ¿me entiendes? ¿Cuántas veces lo tienen que reportar para que se lo abanen? No, tú lo pones cheating ahí, el Soldier, ¿verdad? El Soldier era Maxi. El Soldier era Maxi. Qué vaina es curacao. Y mira ese HOT, todos esos hechos que dio, sin fallar no falló, no falló. Sí, porque ese es difícil de pegarlo. Y mira aquel rápido. El de aquí derecho, sí. El de aquí derecho, sí. ¿Cómo se llamaba él? No, tú le das la N y lo bucas. Exacto. Oh, verdad, sí. Ya, 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 no me recordaba. Ya, pero yo casi le doy un vaina a la tipa esta. Ah... ¿Sabe dice mierda? Me dieron dorado. ¿Qué? ¿No qué? A ver, avise. No, falso Lenny. ¿Cómo que falso, mi hermano? ¿Por qué le falso Lenny? Eso es mierda. ¿Para qué está falso Xavi? jajajaja ah pues todo el mundo es falso o que yo pensé que ustedes tienen el discol borrado ya a mi realmente me gusta jugar con la musica toda eh oye oye mentira mentira yo juego solo play board eso mismo que están los gorditos de aqui estando vivo diablo loco están los spoilers loco de the end game a toa ya tu la viste que tu te quejas no yo la ve si pero es que no la ha visto patabana y ya no la va a ver el que no es un un spoiler de juego de trono es una cosa yo no la he visto yo no la he visto yo no la he visto ah si porque hasta las vallas de deporte te ponen spoiler tu vas a moter pois no 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 tu vas a tu vas a moter No estaba aquí. Wey, yo tengo Ripper. No cambio ahora. No? Oh ya. Yo lo tengo que preparar. Ay, mucho mal. Ya se fue ahí. Yo lo tengo que preparar. Ok, me voy a hacer el cargo porque... Ok, yo no voy a morir. Yo no se lo que no voy a morir todavía. Eso es malo. ¡Se doy el mal! Nos quedamos con el D.O. ¿Por qué D.O. para que va aquí? Me va a cambiar, eh. Porque... No, yo estaba ahí. No dije nada de carga, Locke. Algo que yo pueda apuntar. Me va a cambiar mascarilla, Bartal. ¡DIABLO! Ya, que me va muy bien. Vale. Crucio. Esta D1. Doty de 1 tambien Doty de 1 tambien La 2s, la Merse, la Merse y despues salga Ahora tambien anda Yo cada vez que doy contigo que tengo la maña de descargar cada rato Doty de 2 Si Tu le tiras una vaina ya, un flashbang y vaina Si te pega eso Ya para atrás, ya para atrás La muera, la muera, la muera Let's ignore the wings and kill me Wow A la min Winson 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No importa si fuera fuera! ¡Vámonos! ¡No importa si fuera 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 fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No tienes el mono, loco! ¡Y cada vez que tienes el mono que está solo! ¡Finten al lado! ¡No, no! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? El mon, el mon No, el base no está El mon es uno El mon es uno El mon es uno Está arriba Está arriba, está arriba Oh shit, vengan Bueno, vamos a ir armando No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Añang! Scores 1 0 Ahora les voy a mostrar Los El domino, papá, la para Loco, ese tigre es loco, ese tigre es loco, ese tigre es loco Ese meme, loco, ese meme No fue el tigre, no fue el meme ¿Ya te lo viste, Mendy? ¿Es que? Me da la vida y te lo puse, loco No, no No No, no No, no Papá, lo voy a poner Voy a jugar con esa música, aprendiendo todo lo que da ahora, esperate ¡Hey, papá! ¡Hola! U definitiva H evening Fuiste a myself Un show Un show Un show Un show Rebels Un show Un show Un show Un show ¿Qué es lo que está pasando, mi dios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uy! Sí, hay uno que se mancharon. Un blink que... Me echa para adelante un blink y pang y saca a cabeza de repente. ¡Loco! ¿Qué fue? ¡Ay! ¡No! ¡Ay, cómo ¿así? ¿Qué es lo que hiciste aquí? ¡Ya, se puede básicamente! ¡Puede-se, ¿no? ¡¿Ú! ¡¿Aii!? ¡Sea back for more?! ¡Bronche todo! ¡Te lo maté! ¡Bronche todo! Thank you Can't see you guys It's ok, we're coming back We have service Heheheheh, fuck you Behind 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 Let's do it again Get the arrest, get the arrest if you shoot me Do you want me to go square? Come to revive the damn bitch If you come to revive him, he's so happy If you come to kill him, he's so happy If you come to kill him You're going to kill him Get the point! Get the point Get the point I'm not sure I'm not sure I can't wait I'm not sure I can't wait I'm not sure I'm not sure I'm not sure y como se vio gente viva vamos a cortar la música para no entender mi mierda del juego así que se juega todo así que se gana es complicado loco pero si tu lo dominas loco, oye el tigre es insoportable oye yo juega contra el tigre, que tu dices como que tu me pudo no muere pero tambien tenemos insoportable tu, tu aguanta pero si tu sabes usar ese tigre loco que mata y aguanta Billy, el dia he visto gente que ha ganado jugo con ese tigre y te hacen unos ulti loco, osea te hacen el ulti que tu te quedes en el aire y despues te comienzan a empujar nooo se pasa vamos a ver vamos vamos que pela no muchacho el aguacate, el aguacate es un tesoro en contra de un aguacate en la duarte venden pero ya tu sabes a 50 a 60 pesos no tu la encuentras la Rómulo cada rato la Rómulo Betancur? si me imagino a 120 y 150 tu quieres buscar aguacate? te estoy diciendo donde te la encuentras голota lo buscate de ricarlo Milo hmm? lo buscate de ricarlo Milo el muerdo de quien es Lo verdad es que tu lo vas a decir, ah mira que es Aló No, y quien es este Lenny, dijo yo, que lo he escuchado ¿Quién es eso? ¿Una vista de Tigre loco? No Loco, pero tu ta gg wordpress Una cueva Si tu en Facebook loco, tu conoces Tigre Yo vi tu una foto, un meme creo ¿Es el meme? Espere que comenzó El meme, el vayna bailando eh You got that Esto, toqueñe maso Tu un rato una vayna que fue Ah, es la vayna que te dije de Este... No, ese video no es disponible Tiene que seguir a la página Esa es la vayna Esa es la vayna Es obligado que quieren conseguir seguir Este es la vayna Eso si, es el tigre de la paga Acaba los tigre de la sonata y los kia ¿Quién es ese? Esa página, estamos curados Pero la vayna dice que le bañan su página Dicator Unicleto Uhuh Si Y tu voy a decir que hay que hacer otro Hay que procurarse con una vayna ¿Con qué fue? No me acuerdo No, hay que seguir en casa Es una clase chiste loco A veces muy crudo eh Y este país Este país Yo no entiendo La gente esta muy sensible Últimamente Si Por todo la vayna Osea Es un país que se relaja tanto Aquí la gente se relaja tanto loco No loco Es que esa Mira lo que pasa ahora estamos De lo que a la gente le conviene Lo que a la mayoría le conviene Entonces No se como explicártelo Pero es una buena fea que esta pasando Yo te entiendo Aquí la gente relaja mucho Y la gente A veces coge su relajo como muy apegueso Cosa de chido ¿Y quién por qué se ofendió? Un tigre que se llama Tornicleto Verdad Subía Editaba videos Y Lo subí Y la gente se reía a pila Tu sabes Entonces le hizo eso mismo Como con algo No me acuerdo lo que fue Y la gente como que Se sintió ofendida Para mí lo que me da es Que la gente que lo sigue Que lo reporte Osea Si tu lo sigue Tu sabes el contenido Que tu vas a ver No te gusta no lo siga ¿Seleccionado? Sí Pues vienen para los reportes Y le cerrran su página Como con medio millón de seguidores Ya Seitae tuvo casi uno de nuevo Igual que Casablanca Y Perde a la gente que lo Loquean su página No Ya está Vamos La luna Coqueta La verdadera self es la oportunidad de enfocarse. Oh, no se le va a encontrar como.. Llega lado, lado lado. La de la izquierda. Fue la derecha, la derecha. Bárbaro! Nos mataron a los. Estábamos a la derecha! ¡Muelta, maldita perra! Se calla la bola ¡Que idiota! ¡Muelta, amul! ¡Muelta, amul! ¿Se hará lo que está pasando hoy? ¿No? ¡No, no, no! ¡Memit there! ¡Pues tienes que más! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No se mató! Si ¡No tenemos risco en el fondo! ¡No se mataron! No quiero ganar mis hijos Está ahí arriba. Ven a la puerta. Ven a la puerta. Loco, me gustan piratas que hacen algo que veo con esta vaina. Loco, me gustan piratas que hacen algo. Loco, me gustan piratas que hacen algo. Loco, me gustan piratas que hacen algo que hacen algo. Loco, me gustan piratas que hacen algo que hacen algo que debo hacer algo que debo hacer algo que van a tener algo que mangana. ¿Qué es Ataliano? ¡Ah, no shoot! ¡Ah, no shoot! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Makri on point! ¡Makri y Moe! ¡No me voy! ¿Puedo? ¿Puedo? ¿O qué? No, no, ya no podí, ya no podí, ya no podí Me mataron No, no, no podí No, no podí No, no podí ¡Ya, bro! Una vez Llega, la otra vez Que la otra vez Que se lo jugó ¡Talas! ¿OMEBED? ¿ERJUBA?! ¡Hola, hola! ¡Estamos a hacer! ¡Hoged, hued, hued, hued! y 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 Mende se salió Mende se salió Es que yo vi que Mace la hizo y dije que lo mataron Enquietamos a Ampara No conoces el cuento Toda vida Eeeh Que empate Ya que esta muerto Yo te lo estoy diciendo Tengo ulti Necesitamos daño por un pekudo Dime el tal Ok, usamos pares Usamos pares Eeeh, quédete Vamos ahora sí, no tienes pares Dale para adelante Huck low, hook low Yo estaba fuera del hielo Y se me metió Vamos a romper Vamos a romper este hudo Me chifaron Y como el congela Puede parar un charge Esto fue la ulti La ulti y el congelando obligado te van a parar Que literalmente me friso Vamos a romper Pero en serio? En serio? Me jogueo ahí mismo doblando el hielo Me jogueo doblando el hielo Tengo mi hielo Tengo mi hielo Y aqui y caramba basta de que esta hielo Espera que Pacho esta va No vamos para dentro Tengo mi hielo Tengo mi hielo Tengo mi hielo Tengo mi hielo No me he quedado. Segundo, madre. Ya quedado. Se les falta en la vaina, te ofrezco. Me he down, me he down. No, loco, es que no estamos pasando, no? Necesitame una fara hace 2 horas el odio. ¿Me cambió a Pesci? Dale, cojona, ven. La comió a Pesci. La P2. ¿Está? El ulti estaba fanando... No he had been shot at all Now I'm going to the left. Están maldito. Esa burro de la vaina no están mal. ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Estamos ahí, solo! ¡Estamos ahí solo! No, jugamos mierda Ya perdieron Ya perdimos Ya perdimos Yo apagate el televisor No lo apagate solamente No me desenvide el video No, no, el video suena mas en la partida de Raw Yo lo he hecho por ahí, que es lo que tú dices, es que no rompí la vainita. Yo lo he hecho por ahí, que es lo que tú dices. Yo voy a jugar soltando. No señoros, vamos a jugar. La verdad no se quita, la verdad. Me estoy quemando, me estoy quemando. Estoy sin ti. Me quito, pongo una pared. Cuando cruce, pongo una pared. ¿A qué voy a esperar a que cruce? No, 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 no. No, 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 no. Es que para atrás, que casi no tengo. Tú me estás echando para atrás, no para atrás. Una vain y 10 a 2. Descobre en el gobaldo. No, no, que lío. Me voy a ir a behind. Recupero el chill. Vida, toda la vaina, vamos a ver. Cuidado que el golo... No, no, no salga ahorita, no salga. No, 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 no salga. No, 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 si no hay que coje el golpe, no lo coja. No, no, no. Bueno, y si es mala pareja. No hay coja que voy metando en la madre. Ah, por favor, no vamos a hacer caballos. Meta a escolar. ¿A quién quedó ahí? Echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás. Señores, echa para atrás que tengo una mate. ¡Echa para atrás! 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 Cuidado. Yo le tengo miedo al hook. El hook que se va a llevar a Bolívar. Si tú tienes el heal arriba, ya no te van a agarrar. ¡Echa para la huyra, gajo! Ya no huyra. ¡Todo el score! Ahí viene a reír. ¡Ey! Me puedo echar un heal aquí, lane. Vale. Está mal. Gracias. Mira dónde está la AXE. Ya, me... Ah, bueno. Está... Allá arriba, atrás. No lo ve. Está arreglo. Está... 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 Estoy recuperando el G. Estoy recuperando el G. Estoy recuperando el G. ¡Ya! Estoy recuperando el G de nuevo. ¡Ay, sabio! ¡No! Me atrapan en Healy. Me atrapan en Healy. Cuidado, cuidao, cuidao. ¡Ah! ¡En contra! 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 ¡No veo a nadie! ¡Se va para adentro! ¡Ahí no! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡El Jorra! ¡El Jorra! ¡A la derecha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Revívenme adentro! ¡Atrá, atrás! ¡Ah! 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 ¡El diablo! ¡Qué bárbaro! ¡No, ya! ¡Oh, no! ¡G. ¡Fue bueno! ¡Ah! 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 De täica la rescalia. ¡Nas aca lo que le fuerte a dentro! ¡Dale! ¡Para que vengan conmigo es que gana! Ah, eso no sé, yo. 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 Ah, eso no sé. Ah, eso no sé, yo. Ah, eso no sé, yo. Ah, eso no sé, yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cobra, cobra, cobra Cobra, cobra Cobra Bueno, como estamos los vuelos Me dijeron coja lo que yo quisiera Mira, mira, mi emisario me brilla Coja uno de un dedo Ven, yo voy a... Hola a mi Bueno, ya vamos a visitar Cuando faltan dos minutos Oye, cuando faltan dos minutos, cambiamos este Horizon Ok ¿Dónde sienta que yo no voy a hacer nada? Si nos hemos capturado Ah si, no hago nada Jejejeje ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Xavi pa'lante Diablo, un maldito basto Pa'lante con Tokio Pa'lante con Tokio Que bueno pa' ahí Ahí van a andar Diva, queda que no Diva el score Asi en la de roca En la de roca En la de roca Pero no hay que no podemos morarnos Peu No hay que recuperar No hay que recuperar ¿Dónde está tu puñata? ¡Muerte el vacío! ¡Muéltome! ¡Muéltome! ¡Míramo! ¡Muéltome! Los giles estamos cariando, estamos los giles. Aquí está el arma. Tengo otra animación y daño. Ya perdí el daño. Encontré la magia para jugar con Sanyato. Tengo mi ulti. ¡Poderito, ven! ¡Dios! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Míralda! ¡Mate la vaina! ¡Me mata la ámbara! ¡Míralda! 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 aca atras nos pongan a buscar no, 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 no la H bajo para allá yo los mato entren, entren, entren vamos al culo esa maldita no pasa nada esperate, esperate ahora se murió, nada más otro mierda no, 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 orison me hay que ser matada no, 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 no Es que no hay daño, de verdad No da más que nada Pero ya me cambié Dos revoluja No tengo chill ¿Qué? ¿El otro healer? ¿Qué? ¿El otro healer? ¿Qué? Ah, porque Orison fue tanque No sé Lo que me dijeron que fuera tanque no fue tanque No ¿Quién ganará? Podemos ganar, podemos ganar Porque... Ya, ya, ya Diablo, 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 diablo Vamos tosico, vamos tosico Vamos tosico Vamos tosico Vamos normal, normal, como siempre Todo enfocada ¿Qué más hay vacío? No, no, vamos a la vacío ¿Llamo Ana o Menzi? ¿Llamo a Risa y Ren a Risa? No, no Si quieren ganar a Risa, coge Riffes ¿Qué? Si quieren ganar así, no O Risa y Ren hard O Risa, Ren hard Pácil 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 Podemos ir así Así sí, pero si Riko va a Rang O Risa No, no No, no No, no 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 Pácil Pácil ¿Qué voy a jugar? ¿Qué voy a jugar? ¿Qué voy a jugar? ¿Qué juego? ¿Tú estás bien así? GG Claro, yo no entiendo ¿Cómo que no? ¿El qué? Vamos a hacerle lo mismo ¿Qué es lo que me dice? No, no, no. ¿Todo eso? ¡Esperación! ¡Vamos, vamos! ¡Todo esto! ¡Vamos! 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 ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡A arriba! ¡Wow! ¡Está todo ahí tocando! ¡Me van a matar! ¡Hill, heal! ¡No hay! ¡No hay healing! ¡Ya! ¡Deja! 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 ¡No hay mucho que hacer! ¡En lo que llegamos uno a uno ya no hay mucho que hacer! ¿Por qué no jugamos todo? ¿Por qué no jugamos todo? ¿Qué? ¡No, eh! ¡Dimitra! ¡Mesciana! Tengo una hora yo oyendo la canción ¡Loco! ¡Es hervísimo, roco! ¡Para jugar! ¡Ay! ¿Por qué lo quitaste? ¿Por qué no fue mi hijo? Peliendo de gente mala, si no Pues yo salio en mi vaina Si, no estamos jugando para esto Organícense, eso vuelve una mierda Estábamos muy bien ahora mismo Es el problema de siempre Coño, loco ¡Hace! ¡Hace! ¡Pel! ¡Toto, qué pelas! Se está cagando Pero piensa que... Y no ha quedado porque estamos aquí ¡Loli! ¡Loli! ¡Adentro! 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 ¡Hace! 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 ¿Loli? ¿Qué? ¡Shh! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Eh, eh! Ey, no me apoyen en ese grupo, ¿sí? Yo nada más quiero saber cuánto era Gordis 2400 Sí, pero tampoco era eso en el problema, ¿no? Loco, loco, ellos tienen un bastion Había mucho daño que gilían Sí, pero... Tú sabes que hay un... Te borran de una vez ¡Prepare to attack! ¡Select your you! Mira, son los mismos ellos Ah, no, sí, no No, 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 no Después ya era partida de este, la que haces A ver, a ver, a ver, a ver Qué cosa Raíces Ah, loco, loco Tira, ahí El ataque se comienza en 30 segundos El ataque se comienza en 30 segundos El ataque se comienza en 30 segundos El ataque se comienza en la superioridad de ideas ¿Tú conoces este y crees eso? No Bueno, hubo mucha gente con el nombre de Gordis Bueno, hubo mucha gente con el nombre de Gordis Tiene una amoeira ahí ¡Claro! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ataque comienza! ¡Ataque comienza! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Balad! ¡Claro, voy a traer aquí Lain ¡Sabe-sabe! ¡Vigilad! ¡Ataque! ¡Nosotras! ¡Ah, allá alante con el rey, ca- ¡Vamos! 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 Ya lo f... te lo que dan en vergüenza Los que no están en fuego no están encenerados ¡Ay! ¡Lo dejaron atrás! No, 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 pues tú te quedas atrás pero te quedas en el fe, después hay que con debes Sabes, sabes, que le hagas la vaina, ¿verdad? Hola ¿Cuándo? Me va a llegar a la pestaña Me va a llegar a mi chave Me va a llegar a la pestaña ¿Como? ¡Renga! 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 ¡Qué chido! ¿Por qué toco a Pokemon? ¡Yale! ¿Que de ahí para? ¿Y un país de Pokemon que entró? ¡Apro, prégate! No, 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 no. No, 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 no. No, yo le di sujeito. Va a cargar para esas. No te veo, no te veo, no te veo. ¿Qué? Gracias, Loro. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete al doctor! ¡Suscríbete al canal, El Cs es que eso! ¡Si no me puedoнить el video también! ¡Yo estoy the same! ¿Qué es eso? Ahí va atrás, ahí va atrás Jajaja Eh, no se quiere que te la llevar No, 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 no ¡Estamos en esa que aquí! Solo novato dicen que no hace vainas que fincharé Loco, tu cara está bien Sí, pero también están jugando de mod en la ultraparte No, 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 no No, 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 no Es cierto que estoy jugando con una mano porque es como mierda que estoy Yo te vi en el pelo ahí bonito y yo le he costurado muy bonito en el pelo ahí Ahí empezó a carapacente, empezó a carapacente, yo estaba Más huevo Más huevo Más huevo Yo no entiendo lo que esta pasando con los DPS, Javi, ¿cuánto es el loro en healing? 6 y 3 Ah, me llevo a 2,000 Ahora, esperate, esperate, esos son trascenden Espérate, espérate ¿Qué es lo que tu eres? Ah, ok, tu eres rojo Tu eres rojo que tu eras antes Yo? Si Tu porque eres tan que te lo he puesto o no Hey, hey, silencio, silencio, silencio Llegó un alcoris ¿Ya? Ay, 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 ay Oh, muerto Oh, coño Siento como un Chernobyl en la piel Jajajaja La main de ahí Una nube real de que se acepta Una tormenta Una flanqueada Una flanqueada Diva flanqueada Diva Discord No, no me darán señalos Uy, paparocico, hola Vamos Lo voy a matar sin rap por la Diva Ahí vamos a bloquear todo el Diva No, no no Pero yo me voy a salir ya de puesta No, no, no No hay main healer No hay main healer No hay main healer Eché para atrás No hay main healing No hay main healing No hay main healing Modina y que... ¡Pero no se vayan para acá! ¡Oh, huevo! ¡Mira que MC ya te cogerá por donde él! ¡No se vayan para atrás! ¡Me pueden coger por la izquierda! ¡Ven por la izquierda! ¡Ven por la izquierda! ¡Ven por la izquierda! ¡Ven por la izquierda! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira! ¡No quiere que... no quiere que se brille! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! Mira, ya me hizo solo ulti Eh, sí, ya me mató. ¿Cómo lo voy a matar? ¡Mierda! ¡Echen para atrás! ¡Echen para atrás! ¡Echen para atrás! ¡Mierda! ¡Es que es el ultiador! ¡Es que es el ultiador! ¡Mierda! ¡Pero no me mataron! ¿Cómo quiere morir aquí adelante? ¡Señores! ¡No tenemos tanque! ¡Lenny! ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Vamos a buscar los tanques nosotros! ¡Vamos a buscar los tanques nosotros! ¡Vamos a juntarnos con los tanques! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, de script! ¡Muere ahora! ¡Vale! ¡Que tú vas a morir como quiera! ¡Oh! ¡Muere! 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 ¡Papala-a! ¡Muere! ¡No quiere que tú mates vayan! ¡Es envidioso! No hay que caer. No hay que caer. No hay que caer el escudo ahí. La 10-Cold, la 10-Cold. La 10-Cold a la para. La parta 1. La parta 1. Mierda. Joder puta. Tu bueno, vete a Dios. No hay que caer. No hay que caer. Ya no hay que caer. ¡Halme de caer! ¡Vamos! ¡El enemigo retagante! ¡Vamos! 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 ¡Esto es recargar! ¡Vamos! 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 Siempre es el primero que muere que dice eso ¡El punto! ¡El punto! A mí se le pegan los golpes ¡Vamos! No yo, no sé. ¿Qué fue? Ay, mierda ¡Diablo! No No, no, no Repetición es el camino a la mastery. Stun the payload. ¡Fara! 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 ¡Feliz con la fara! ¡Vamos a la! ¡Tengan ese radar! ¡Yo estaba jugando! ¡No tuve que matar yo! ¡Me voy a matar! ¡Está viviendo! ¡Fal! ¡Fal! ¡Me paga mono! ¡Me paga mono! ¡Fal! ¡Fal! ¡No me derro a eso! ¡Se estaba tirando a ese a este... ¡No hay nadie aquí! ¡Quédate allá atrás! ¡No, no hay, no hay, no hay! El tiempo está roto, vamos a volver No está en fuego, no está haciendo nada en esta maldita vaina Ey pero mende, 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 me disculpaste en ese ultimo loco No, fue que ella se escondió en el pino, ¿tú no lo viste? Sí, oye, oye En la, en la vaina, en la... Ya, la que me va a matar a ella, men Ya, la mato a ti A mi me va a matar a la de la plus, men Yo me, me pago por la trajo, fuck Espérate, 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 vamos a analizar eso, men, de esa parte ahí Soy yo, ¿qué tú puedes hacer? No, pero te iba para arriba de ella con una, con un baña, con un genre Ah, pues se la mato, ella, ella, ella me va a matar a mi Bueno, está a muerte, va a estar hablando Ya, vamos, aquí me quito la daña, le digo Sí, pero ya me la cierro Voy a estar ultimo Oh No, eso fue El se discordeo, pero no se salio del team Oh, eso fue No, eso fue Oh, yo te acluí, te pasé ¿Qué? No, pero Esa es donde tú trabajas, ¿qué es lo que se hace ahí? S.O., si te votan sin modificación, te puedes poner a demanda y algo así como como la vaina donde tu trabaja no sé si te votan ahí que te ponen como la queja la queja mira el primer trailer de bad world está trabajando o sea de la vaina de la voz que es que lo que se trabaja no de gobierno porque hay una institución del gobierno que si te votan sin justificación tu vas no no te va a aplicar no 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 lo que implica vamos a poner la onza si pagaban en pagar prestaciones porque genera ingresos tú sabes allá donde yo trabajo hay entidades en instituciones públicas de las dos cosas diferentes está hablando que sí que no te pueden votar sin una justificación por ejemplo son empleados administrativos exactamente y un proceso y es un proceso que para votar te hay que pasar por un proceso de una falta un llamado de atención que se dio que hasta donde se considera falta grave que te pueden votar y tú has tenido todo bien sin problemas no te pueden votar la pregunta que te hice pues si tú trabaja si no lo que hace allá es que no es así es que la rl y la institución pública puede haber empleado de carrera y empleado que no la rl le nido muy de cando en la segunda también y en las segunda 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 ahora también y por la derecha por la derecha por la derecha estoy hablando policial se me va a romper coño me voy a muerir señor si me muero tú sabes que puedo hablar con ustedes de verdad me voy a querer coger también me voy a bajar una piedra metete para la derecha para la derecha salta señores júntense si estás separado es mucho más difícil no me no me quedé atrás escondido ya estás ¿qué? ¿qué? estoy diciendo que esto no cura porque esto es una basura de gilio tu madrina papá usted está muy botadito ¿por qué será? me lo tienen que mamar tres veces una cada una cada voy a dormir voy a dormir falle 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 no voy me está me de ập No hay un ulti No hay un ulti No hay un ulti para cambiar mi trabajo No mataron, están abajo los healers, están abajo, maten Los healers nosotros, no hay healers No hay healers, healers, healers Ah, está demorfeando No, 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 tenemos que cambiar los DPS, estos son más Señores, mira, yo quiero los DPS, loco, a Mendes y a otra gente, loco, ¿sabes? Ahora salieron unos smurfs, esa smurf está jugando Entiendo que la gente quiere jugar, otra vaina, pero... Oye, ella tiró dos bobs ahí como 15 consecutivos, esa abusadora Sí, cerrando el primer punto y empezando este No, y después tiró uno al final, tú no te diste cuenta que ella tiró uno ahí No, 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 ya no, ya no, ya no Dす Tienen mis archias en tranque ¿Puedo poner el nivel? ¡Claro! ¡Claro! ¡Okey! 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 ¡Claro! ¡Que nos vamos a policiar! ¡Claro! ¡Que nos vamos! ¡No! ¡No! ¡Porque no perdieron! ¡No me la! No, no, se va a cambiar, no veo nada. Está muerto, está muerto, está muerto. No te pongas aquí conmigo eso ¿Puedo estar loco? Salud a la otra gente De aquí Nos van a matar Loco Raiko está por su lado No debiste Yo sé Raiko está explorando el mapa Que vieran tu posición Entra Odriso, tú tienes que me dar Una Sai, así que bueno Por la Por el Junk Creo que no Voy a tener el punto Voy a tener el punto Hay un Batista aquí mismo a la derecha Pero no vayas por ahí ¿Qué estamos haciendo? Quinten el punto No te pongas No te pongas No te pongas No te pongas Ya no te pongas No te pongas Estoy matando Ana que está arriba Segunda planta Ahí arriba hay una Ana Está a uno Yo la dejé a uno Ya, déjala ahí Se tiró atrás Mati la perra Vámonos El diablo que fue lo que la mató Hack No, aquí la bomba No, pero si se va a andar para allá No, pero si se va a andar para allá No, no, yo estaba mojado Guau, eliminación es 6 en plata Si no No tengo oro ahora mismo Loco, esa Ashe Esa Ashe me tiene desesperado No sé qué jugar ya Dejado, por favor No, no, no Lenny, ¿qué tú haces? Lenny, ¿qué tú haces? Si no, monza Pero, loco, no Estamos perdiendo tiempo Entra, entra, entra Esperando que yo saque el mech No, no, no No te voy a cubrir para entrar Doyme la Orisa Se menoriza Diablo, se comió en la granada Me mataron, Polray Me mataron, Polray Neceso de laіл Neceso de lail Buenísimo Mierda, mira esa base ¡Mierda! no me quedé trabacado no me quedé trabacado me quedé trabacado me quedé trabacado me quedé trabacado no puedo decir nada porque estamos morfiendo Flash estábamos y luego todos son mierda Fiskuls, привет exactamente si enfocamos Lash Fiskuls, привет Es que nadie está con nosotros, esa es la vaina, o sea, estamos tratando tanto. Lo di pie, ah bueno, lo di pie todavía. Se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. En serio. Arriba, arriba, arriba. Se fue, se fue, no verdad. Se fue, no verdad. Se fue, se fue, se fue. Se fue, no. ¡Arriba! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Ya la ha matado ese, 11. Quien sea que te envuelvo a su maldita madre. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡I will keep you here! ¡Ah! 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 Llegó la entonces. Me voy a poner quien es entonces. ¿Quién está en el punto? ¡Yo! ¡Yo! ¡Pero usador! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No! Es que yo no he hizo nada. ¡Yo estaba atravesado! ¡Jos estaba atravesado! ¡El! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Detective Pikachu, ¿quién lo quiere ver? Ya, tú lo tienes... ¿En qué calidad? Nevermind, Nevermind ¿Qué malditos trolleos? Dale, dale, pausa eso Que este no quiere seguir jugando ¿Qué? No quiere seguir jugando Tú Yo, un momento Eh, señores, salió Pikachu No fui para otra vez, no hablamos No fui para otra vez, señores, hablamos ¿Qué es lo que? Salió Pikachu, señores, salió Pikachu No salió Pikachu Sí salió, míralo ahí, míralo ahí en YouTube, se le kió, se le kió No salió No salió, no salió Sé que se le kió Sí, pero yo no la voy a le kió Mira, papá, mi YouTube logo, 1080 Oh, pero que Pikachu sale hoy Ahí, ahí no, loco, ahí dice, ahí dice Ata, ata, me está guapando Razo, Razo, ponga la filtro Dile a tu healer que te healer, ¿qué lo que? GG ¿Qué? ¿Quién es que estás healiendo? G, poquillo Están llenos de... Eso se dice League of Legends, no No Lleno de odio, mañema Qué vaina, este es el que es ridículo, loco Bastante Por alto Por alto La maquina ¿Qué pasó? No te vayas para ella, dale, pate la barriguita ¿Quién fue que me dejó pel, maquito? Vete La maquina La maquina Es que sinceramente, o sea, te la voz pega la maquina a veces El diablo, mira esa maldita sombra conducimos a eux ¿Qué puede cambiar la maquina? ¿Quién ha caído aún? Estructo en contra Vale Pero que sea que mi cerebro lo ha cambiado, así, como que ya, gmail el maquito. Ok, ahora, postlein el maquito para ti. No te dicen hasta maquito, yo te dije a ti que ese grupo de este lado te iba a joder. No fue así. Tu eres un maquito, Renzo. Gracias. ¡Denganme! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, pero tienes que invitarlos para que entres si sale alguien! 14 segundos, 14 segundos. Tengo ulti. ¡Riva, arriba, arriba! Ya la tuve, eso es un franja, coño, tú se le pude. ¡Diablo, me están alejando del tipo! ¡Pero abusadoras, tú te tiras para la bola! ¡Diablo, volví! ¡Mira, ya lo estás! ¡Mataron, mataron! ¡Mataron! ¡En serio! ¡Mierda, llame! ¡Movamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡Yo creo que el único viejo quiere! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda, llame! ¡Ahora yo soy menor y maquito! ¡Señores! ¡Este es una vaina! ¡Lily! ¡Es que tú sabes como una menor maquito! ¡Como un maquito menor! ¡Mierda, llame! ¡Mierda, llame! ¡Yo creo que soy una cosita linda de la puta! ¡Yo voy a imaginar más el maquito hablando! ¡Vamos! ¡En serio! ¡No! ¡Todo mal! ¡Mierda, llame! ¡Nos! ¡Qué pasa! ¡This! Yo soy yo! Baby maquito Baby maquito Ven acá, tú tienes muchacho que estás cantando esta canción No, pero tú tienes que entender que yo tengo muchos amigos y familiares con niños Con Chamaquito, exactamente Y mi esposa tiene una lista de canciones de niños en su celular en Spotify para cuando vamos para donde los sobrinos Mídate Claro, pero claro Voy a esperar que yo tengo 80 años Se tira, se tira, se tira Se tira, se tira, se tira Se tira, se tira Se tira, se tira Se tira Ale este baguín Que no tenga este baguín Loco, tú viste No me morí Me defendí No, gracias Yo espero que usted sepa defender Claro, se tira Ahora déjame tirarme No, no No, díralo ahora Ahora no lo tire Ahora no lo tire Que yo quería decir ¿Qué? No me cuento Con el ser Pues lo menos tú lo usas para habilidad Porque los tígeres No saben No, díme El... 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 El heal de ella No lo dejes presionado ¿Tapa? Yo lo Es como el de... De... Que over time pero ahí regando me arriba arriba está el o sea lo presiono y ya como si fuera una pistola automática porque está pensada que una toma y hablo bolsillo de paz atero No, no! Diablo! Penta kill y perdieron Pero el tripe se acabó la partida La matan a Vanessa y diablo PUM! Victory Penta kill Mira, mira, mira Va a perder ese pentalo Mira, mira, 10 segundos 10, 8 7, 6 Con esto voy a matar a Liga Vamos a ganar Dos, uno... ¡Bien! ¡Bien! Que se leo la pelota antes de que se acabara el tiempo y la metió Me da cancha Ya hiciste un salto Se iba a decir una ventaja del diablo Nosotros ¿Cuándo que vamos a hacer un barbecue donde han? ¿Invitamos a parte de la gente? Sí, en verdad deberíamos hacer un corrito con esta gente. ¿Invitamos? Yo pensé que ustedes vivían en Miami, ¿cómo era la vaina? No, nosotros vivimos aquí, en la capital. Menos Renzo. No, Renzo vive en Kentucky, donde hacen los mejores pollos fritos. En Kentucky. En Kentucky. Tú sabes que esa fue la primera pregunta que yo le hice a Renzo. Si de verdad ya vendían los mejores pollos fritos, me dice que no. Es bueno. Es fila de grasa. Es fila de grasa, exacto. No hay nada pollo, porque esos son un pollo ingesto. Ah, no, espérate, 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 no. Porque ella es dominicana, el de allá, loco. Si ese tiene grasa, loco. O sea, te gotea la vaina. ¿La cajita se rompe, loco? Depende, depende de donde tú lo compro, loco. Porque yo, yo veo unos chinos muy bacanos, loco. Mamáñez, me está hablando de KFC. Ah, no, KFC, no, loco. Tú lo que estás bebiendo, comiendo aceite es sólido, eh. Papá, pero que loco, tú compras uno, loco. Que se rompe la cajita, loco. ¿Tú tienes a ver loco? Se pone transparente, manito. Papá, mira esa vaina, ese pollo, tú lo pones cerca de un fuego. Eso explota. Sí. Y el otro, ah, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué fue a Rob? Sí, sí, que aquí está Arison Soto. Sí, ahorita, ¿eh? Baby, chal, tú, 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 tú. Pero no, le puso el de acállado. Eh, es lo más bruto porque está haciendo otra cosa. Oh, no se da cuenta y está hablando hace media hora, como ha dicho el día entero. Sí, como un imbécil. Acecha, viene ahora y dice, yo hablo, yo hablo. Y que, oh, yo estaba muteado, oh. Oyendo, tú la pendeja. ¿Y usted qué le trima en eso? Tú, 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 tú eras más género cuando hablabas de un chismán, loco. Sí, es que ellos tían. Para mí es que la esposa se está muteando. A veces es mejor escuchar. Sí. 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 Pero, 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 es que Arison es casado. No. No. No, ¿qué? Es que patino. Sí. Espera, ¿qué? ¿Qué? No comiencen. Espérate, 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 espérate. No comiencen. Espérate, espérate, espérate. Tú estabas casado cuando te vayas, ¿verdad? Cuando no estabas. Huh. Para última chance de la survival, Se están dañando la vaina. ¿Horizon? Espérate, espérate. ¿Horizon está ahí? ¿Cabrón, loco? ¿Quién te mutiaba ahora como yo? Que estoy aquí, coño. ¿Pero qué fue como que era, loco? ¡Está durmiendo! ¿Eso fue nuevo, reciente o...? ¿Hace cuánto tú estabas aquí? En diciembre, loco. Hace cinco meses. Cinco o seis meses. No, literalmente. Estaba allá. ¿En enero? ¿Al final de diciembre? No, no. No, no. Fue al final de enero. ¿Al principio de enero? No, al final de diciembre. No, al final de diciembre. Pero cuando tú y yo no vimos eso, fue en el otro viaje. El tuyo no fue en el... No, pues... ¿Sí o qué? Pero... Vamos a ver la otra. ¿Y cuánto poco estuve en internet? Fue en el viaje. Fue en el viaje. Fue en el viaje. Fue en el viaje de hace dos años. Fue en el viaje de hace dos años. Fue en el viaje de hace dos años. игélame. ¡Atráxel! Familia es el peace daisio. Sombra arriba de la izquierda. ¡Están taguados los dos soportes! ¡Ey! Engiléme. Es que estaba muy atrás. Un personaje es aparte. Oigan para ti en confianza. Está muerto. Dame hijil. Oigan para ti. ¡Insciaott! ¡Insckingлять locoo prato aquelro! Pues ella la vio por ahí. En serio, le hice... Le puse al Rin al de espalda y me dijo, uy, ¿nada? A ti te voy a poner de espalda. Ey, ey, ey. Esas son alegaciones muy fuertes. A ponerlo de espalda tiene como... Ja de puta, ¿por qué me hackeo? Ok, Horizon. Too much information. ¡Demonios! 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 ¡Nos vemos! ¡Demonios! ¿No te gusta? ¿Estás a favor? ¡Eh, aquí está el Zombo! ¡Venga, vengan! ¡Vengan ya! ¡Vengan! ¡La lámpara! ¡La lámpara! ¡A todos ustedes! ¡Señores! ¡Ayúdenme! ¡No te vas a matar! ¡Venga, no te vas a matar! Está viendo un poco pegada acá Gracias, Gabi Nunca gilea Ok, vamos a jugar men heal al Ibanez Vamos arriba, vamos arriba Ay mi madre Acá hay un narcotic, ahora es un nero No, yo no te voy a tirar bomb, yo no te voy a tirar bomb Va, Geiji No te voy a tirar bomb Está muy mal tú El hueves Te llevo el diablo El hueves ¿Puedo jugar de pies? Gracias ¡Gracias! ¡Gasten al Reinhard! Ya No estamos matando a nada No estamos matando a nada Se cambió Me voy con Moira Dale, dale ¡Chanel! A mí me matan con el grupo en serio Loco De verdad en serio En serio Está bien Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Yo dime el Hey, pero si es fresco Dique devolviéndome Vine a mi Dame daño Que lo voy a violar Ahí van Me atribué a compar la vida Que rico Se fueron todos ahí Reviveme No me dejemos de dejar putores Reviveme mami Me dejaron con el muerto Mira quién está ahí Mira quién está ahí Tu salvador No Salvador Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá San Salvador No, no, no No está Ven Tiene una lámpara Él cree que lo va a salvar Él cree que lo va a salvar Él cree que lo va a salvar Frank Frank Coño Eh Ole Ay Ay Erito No puede me Y el paylo Y el paylo Elito tiene el respaldo El paylo papá No te vayas, no te vayas Y me vayas No, Rai, que que tu hace Famea tiro para adentro No, yo no vas a salir Yo sé que yo estoy aquí No, loco F***ing noob Yo ¿Cuánto es que le entro la micro? 50$ de la obra 50$ de la obra ¿Sí? I make money Dame money F***ing noob ¿Qué dice? I'm gonna waste my time I can't play They're at the bottom They're at the bottom They want a Firecrime They're at the bottom They're at the bottom They're at the bottom Yengie's at the bottom They're at one Zengie's at the bottom I'm gonna waste Loco pero Rai, mira rengas Mira rengas ¿Quién eres tu? Yo lo estoy corriendo Mira que está hablando del entrenamiento Cálme la hormona Yo estoy hablando del entrenamiento Yo Yo voy a entrenar y nunca me dijiste que me iba a ir por aquí ¿Qué? ¿Cómo era el otro? ¡Riocca! ¿De ese nivel? ¿Están fumando apagados? ¡Esta soy yo haciendo malta! ¡Hay un solio ahí! ¡Uy se mandó! ¡Uy se mandó! ¡Nieeeetra! ¡Riocca no! ¿Eh? ¡Ey! 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 Yo no estoy jugando rango, bueno yo estoy jugando, pero no... ¿Lo admitió? Dios mío, grave. Yo creo que eso depende de su estilo, yo quiero jugar, bro. ¿Para qué no seguimos en callar a mí? Párate. Salió, salió ni parado ese... Una tracer y una... ¿Qué? Tienen doble shield ustedes, una tracer y una pala de DPS. Están haciendo bunkers sin coincidencia. Eh... A la gente que te puede matar primero. A la gente que te puede matar es la que se necesita primero. Ya, pero la sombra tenía tres días, bueno. Ya, a la izquierda tenía el pack. Están cayéndome atrás, buscando el perfecto momento para hackear. Qué bueno. No empiezo el playtube con la mitad de la vida y yo full health. ¿Qué? No, pero no puedes hacer nada. Sabas. Yo sabía, yo sabía, ahora yo lo veo rosado, el DPS. Ya, es que más. Ahorita yo lo veía verde. Ver esa mierda. ¿Qué? 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 Me agarraron a ese, un montón de locos. ¿Qué hubiera hecho el ulti? ¿Qué? Dame el favor, rápido. Aceitame una sombra, que yo sé que ella va a salir. Yo hubiera hecho ulti y después el rifle. ¿Qué? 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 Déjame, déjame terminar nada. ¿Qué? Diablo en uno. Ahí, ya para acá ven. Él se le va a acabar ahora. Ahí, ahí va. Ahí, aquí viene el asombro. ¿Dónde vayas para...? Tú tienes que caer, un asombro. Un asombro, te voy a hackear. Tienes que caerme atrás, mi amor. No, no, no. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Otras, por atrás, por atrás. Dame. ¡Oh, no puede ser la maldita, no es. Todo para atrás. No, no, no. No, no, no. Hay uno atrás, hay uno atrás El soldier No, rifle, rifle Diablo Ah No, ¿cuándo? Papa verde ¿Está contigo, no? Venga, 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 mi señor, ve Venga, venga Ninguno, ninguno son niños tuyos Ellos son niños Señores, señores ¿Qué pasó? Da mini diva está atrás ¿Qué puede ser el pablo? ¡Belito! ¡A! ¡Belito! ¡Belito! ¡Está mal! ¡Belito! ¡Belito! ¡Estaba ganado! ¡Le dieron! ¡Belito! ¡En la modal! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven anvito! ¡Ven! ¡El pello! ¡El pello! ¡Lo deja al dolo! ¡Qué es el de el pello! ¿Tú sabes lo que yo siempre he dicho? El Reyhan se fue demasiado lejos La vaina es que me están rompiendo, me están rompiendo el shield, yo tengo que ir. Quédate atrás, quédate atrás del pelo. Narcos del diablo. Nadie me dijo, cúbrate con el pelo. ¿Tú sabes qué es ustedes? Que jugando este juego no necesitas tener el pelo. Ahora no le faltan la madre. El diablo. Con relámpago y trueno. Esa fue, esa fue. ¿Y ese hacen ya traído en la cabeza? Sí, de todo nos dijeron. Del abuso ustedes. Más hasta consejos nos dijeron. Mira, mira, al principio viene Narcotics y me dice, Diablo, sí, te voy a entrenar. Ah, sí, vamos. En ningún momento se llama la conversación, tiene los fotos screenshot ahora. Tiene que borrar. Hermano screenshot. Ya yo sé cómo eres tú. Hermano, tú le pusiste, tú entendiste, le pusiste una N. Más, te dijo que tú ibas a entrenar, no a entrenar. El diablo. Ustedes estaban ahí. Ustedes estaban ahí cuando... No, yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Yo sé que uno de ustedes estaba ahí. Yo lo he grabado. Yo soy conciliadora de paz aquí, así que por favor. Tú eres la mediadora. No está grabado. No, no vale. Ya. Ya. Coño. Uy, qué rico. Tres, ah, ok. Tres mamá pollitos. Sí. Ya yo sé lo que es Narcotics. El papá de tú. Estás ya. Loco, ya, please. Yo mejor me voy de aquí para el que. ¡Luca! Oh, ya, no. Sí, sí, sí. Así, no. Ya, coño. ¿Por qué tenemos otra de mierda? Qué más que sea. Loco, porque esto es... Porque esto es Quifl. Por eso. Vamos pa' combo, vamos pa' combo. Yo creo que este que me refiero que era más serio, pero yo creo que el tipo... Yo soy la seriedad en vivo, loco. Vámonos dúo. Soy... La ni en seriedad Gutiérrez me llamo. Vámonos dúo, vámonos dúo. Y él se fue. Bye. Ahí es lo que tú eres ahí. Horizon, ven. Horizon, ven. El diablo, porque te fuiste rápido, el diablo. Yo estoy bien a ver. Díganme lo que vienen y no. Bye bye. No, Horizon miró pa'ca. Horizon está claro de que... No sé, yo lo que sé que yo es, perdón. Todo está bien. Estoy play ahí, mirando gente maligen. Atrasándome. Sí, yo voy a... Vamos a venir a cajar ese. Sí, costum. Sí, sí. No, no. Es que en delusión no te da de nada, loco. ¿Por el 4? Ese es el Overwatch sí. Qué sé yo. Y el de Mercy tampoco está de nada. El de luce no te gusta. Está chulo, pero no es por dinero. Ah, el de Mercy no está tan gui. ¿Tú vas a jugar? No, no, le voy a dar ahorro. No, 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 no. No, no, no. Claro, claro, claro A ver si lo ahorita va a venir Está jugando un poco Esto me gusta piso Pero no por 10 dólares No, exacto, loco Ah, espérate, yo lo puedo comprar con skins Con, con, con... No tokens Ah, comprarme 200 tokens Yo lo puedo comprar con mi cuenta de... Y de que tú tienes 200 tokens Tengo 300 típico tokens Debe, debe, debe Lo que voy a decir Yo pongo el video aunque no lo tengas Sí 300 típico, lo que voy a decir Me compré el de Hansu Y cuál es el de Hansu que yo no lo vi Uno de Hansu, de... De uno de los teams No, no, no No, no, no Y usé un 6th Tiene una... Mientras, está cerca del otro lado Está cerca del otro lado ¿Eh? Ah Ah La red está elevada mal Pone malo cuando uno de este caso O sea Él está elevado Él está elevado El alma central Fuerza El alma central No es forma Fue La verdad No es como Sento dentro de ti La misma sifa que una persona Él está elevada Si Él está en el mundo ¡Los javos! ¡Los javos! ¡Los javos! ¿Están están dando A ver ¡Tiene que ser! No no... Oye prc esto ha sido claro pero le di la oportunidad como que el loco sabe por si es como que lo comerá pero no pero para mí en la que hablaba de mierda de que mira y que lo y la venaza es que tú mientes después que todo mundo está claro también mira ya estoy dando la posibilidad de caer en el trimestre la mierda y toda la vaina y ya el tipo juega ya ya como va vamos a alta la Guido ¿Está bien jugando a la FK? Nice shot, eh? Nice shot Nice shot Hamon, Hamon behind Hamon, still behind No vale en la palo, guys Nice shot, ¿tú también a Mainhater o...? Ah, coño, yo me cambio, bro No sabía que matara la mamá Derecha Derecha, arriba Tengo a Luffy No hay también Heer al lado como tú no se añade El... Se va a comer el fin mi corazón No, no, no. No me la la. No me bien, no me la voy a hacer. Oh, no. A la gente arriba, a la gente arriba Vamo, vamo Ya me llamo en heal ¿De dónde salió ese rey? Aún no hay que heal a la luz y te haga como speed No, pues no está jugando Y la despertó No hay que heal Póngase un húz aria Póngase un húz aria con el rey, antes de ir a la canada Eh, no tengo húz aria 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 Tengo húz aria ¿Húz aria de una y agricultural? , ¿o? Ah, no, no, no Eh, yo ¿Qué hago yo? ¿Lo voy a tirar menos? No me voy a tirar más le pú escogas del dragón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Ya estamos! ¡Feliz la gente atrás! ¡Las! ¡Más en la crisis! ¡Déjanlo, déjanlo! ¡Más en la crisis! No hay otra vez No hay otra vez, ¿no? No hay otra vez ¿Qué hablo? Diablo, ¿a quién se lo dio? ¿Está morado? ¿Cómo está? Ya está, ¿no? Tu estabas asaltando pila, loco No te puedo pegar los tiros Tu mamá de huevo Salimas ¡Ahh! ¡Tanerte, estánlo! ¡Vamos! ¡Selizad! ¡Vamos! ¡Vamos a combinar con el nivel de juguete! ¡Vamos! 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 ¡Nopielt! ¡Vamos! 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 Están descargando, están descargando. No te puedo ver, no te puedo ver. No te puedo ver! No te puedo ver, no te puedo ver. No te puedo ver, no te puedo ver. 2 2 4 4 4 4 4 4 7 8 9 9 10 11 10 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero por qué, Arison? ¡Vamos! 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 ¿Está ahí, Arison? ¡Vamos! 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 Ya voy por... 12 horas y 14 minutos ¡Vamos! ¿No voy a soñar de ganas? Papá pero está heavy la canción, loco Y? ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes en zona, Pati. Tienes para atrás. Tienes para atrás de R. Yo voy para atrás. No, que sea para que se cierre la puerta. Estoy cargando. A veces hay que ir atrás de algunos. A veces. Quiero ayudarte. Claro, LUTALBO. LUTALBO. No. El mono atrae a nosotros. Tienes para atrás. Se cierran la puerta pero también es por nosotros para allá. Vamos a quedarse atrás. Es que los peruanos des静en. ¿Está ahí, eh? ¡Nerf esto! ¡Experience tranquilidad! ¡Ted me stab, Mist! ¡Uno! ¡Aaahhh! ¡Uno! ¡Aaahhh! ¡Ah! ¡Wa! ¡Wa! Gracias! jajajajaj oh gente, me he pasado otra baja ahí si, si, no, ya hay que nada, déjame ir ya pensaba que sigo, voy a poder claro que estaba toleando, yo sabía que aquí no había venido pero con la gente no mete, fue porque estaba haciendo, estaba haciendo en mi línea no es esa no puedo, bueno no, 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 no no, no, no no, no mono, salta mierda 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 ryan 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 el ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ah? Un momento, fue mi último día en el otro job ¿Cómo? Fue mi último día en el otro job ¿Ayer? Hoy Ah ¿Dónde comiense el otro? ¿La semana que viene? El uno Tiene que ser heavy eso Tiene que estar tú comprando cuchillo y vainas Como yo tengo Pero tú tienes que usar lo tuyo para esa vaina Ella tiene lo otro Sí, pero tú usar lo tuyo Ay, no, sabía Ella tiene tu vainas Es como que cuando tú vas para el colegio y vainas Dices que cuando vas para el colegio te compras tu cero nuevo y vainas Yo tengo una maleta llena de cuchillo No, 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 no Si, cada uno va con su cuchillo y con tu cuchillo No jodas Yo pensaba que yo te daban todo eso No No Toda bien Si, yo me gusta Si, si, yo le hice Yo le hice Queretien Si, yo le hice Te gira Yo le hice Si ¿Tu vienes colegios Si, yo le hice No Ella me dio E Tien Me dio Es solo un rap, es muy difícil Sí, le explico El vaina, el vaina El vaina Ah, rompe, rompe, rompe Coño, el Lume atrás Buenísimo El diablo, al techo, lo subí arriba El diablo Mira el vaina aquí Espera, espera No, lo subí arriba Perdón, no volveme Man, lo subí arriba Toca Bálvaro Diablo como es el diablo Mira si ese tipo 2 8 No, por el diablo de Hiss, pero el diablo es hecho Mi hay que ser más que eso para que me fuera de familia El E Oh, oh, ¿quién es ese? ¿Quién me cae? Ven, ven, ven! ¿Qué tal? ¡Arriba, el más cría, trae a nosotros! ¡Míralos, míralos! ¡Me van a matar! ¡Mira nuestra, no ve! ¡Loco! ¡No puedo! ¡No sé nada! Tenemos que regrupar a nosotros porque se nos ponen a treco. Es lo que pasa. Ok, sweepers definitely no me gusta. No, 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 no. Vamos a treco, vamos a treco. ¡Polga! 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 Ahí fuimos. ¡Ey, ahora sí entramos! ¡Polga! C*** C*** Yo estoy muerto, yo están f***ing despeil Yo te voy de uno yo Pero el tipo es lo máximo ¿Qué haces en Hayden, Lio? Damn, I'm not f***ing McRae Uuuu, that count was pretty graphic Kill him, kill him Thank you for coming What the f*** Help Loco, no, no, no He's a f***er, Lio He's good son, good son Hello there Do you have one point? No, he's one, he's one Hey, okay No I have your back No, I'm not going to die 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 We've got points I'm going to die Nice! Buena la tranquilidad Lo que osea tenemos que arrufarnos porque cada vez que este J va a entrar demás van afuera y un gumbam me hacía Bueno, pues tiene que gumbar ¿Qué? Bueno, pues este tiro juega mi heal entonces con Moira y yo juega otra banda porque que... El otro me heal es mío de Mercy ¿Qué? Que tu otro me heal es Mercy Si, yo no se lo que a Moira Ya, ya, vete como sigue 3, 2, 1 Eh, no, 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 porque después tenemos van No, 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 quítate Fara, quítate Fara, porque después no va a ir a gila debajo Yo te voy a recoger uso Eso, avisarle que tiene que ir Mercy Hola, hola Hola El de los Macri está ahí Macri por la izquierda Macri por la izquierda Mira esa maldita vaina, mira esa maldita vaina Estoy bajito Estoy muerto Oh, f**k, Lufu está bajito, Lufu está bajito, Lufu está bajito, Lufu está bajito, Lufu está bajito Lufu está bajito, Lufu está bajito, Lufu está bajito Buena Hola Yo fui atrás de ustedes, Lufu está bajito Seguro el objetivo Lufu está bajito El Puff se diga Uh, a la maldito, el dom, viertea Ahí está, güey ¿En serio? ¿En serio? Ahí está, güey El ex Lo he hecho El Luce viene por atrás El Macri también Mira esa vaina, mira ¡Mierda! ¡Papá! ¡Papá! Viste que ellos no pueden conmigo, conté que nadie tengo muerte No, no me ayudjan No, no te llamas No! Están一点 para atrás ¡Uno! ¡De nuevo, lo es en frente! ¡Mierda! ¡Viva! ¡Claro mal! ¡No! De nuevo! Sí, se sé, es... I think we got him 3-1, crazy I can't reach him He's dead He's dead He's dead I'm 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 dead You let me worry About what you're supposed to know I don't know I think he's dead He's running I think he's dead He's dead No, no. ¡Maldita sea, loco! No, no, no. ¡Maldita sea, loco! ¡Hansa, me hagas! Oh shit. No, 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 no. En el medio Maldita sea Diablo loco, este tengo cuenta de ahí, y te la metedamos en mi que me busca He intentado No me voy a parar yo, Dios mío Maldita sea Maldita sea Y si, Maldita sea Fui a buscar a ti He acidic Entraba el fío Bring it a shield, bring it a shield Aquí hay Ren, aquí hay Aquí hay Doom Jump for Widow No one fall here Vamos a atacar a Dama a la güeya No fall down, get in there Fudge Yeah No, 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 no Keep out of my way Yo tengo una Güeya también En la que ahora hay onda, no pongo No pongo De experiencia Vamos a ir a Ace Si nos lo que es ¿Puedo esperar? Pobre gente loco Pobre Lumpus Hacked No puede ser nada La real, papo, vamos a bajar Amalang Sabe que dice Amalang Loco, para esa playa, yo diría que es él YAB Yo sabía que era más grande Te fue, te fue Te fue Ya fue, ya la verdad Amalang Trabajar a triple kill ¿Por qué no? ¿Nada sacan? Es el mejor voicemail que ha dicho todo Overwatch Es el mejor voicemail Que la luna Es el mejor voicemail que haré como lo que me he llevado a mis el adapto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye este mamá de huevo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡No, no, brá! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, brá! ¡No, brá! ¡No, brá! ¡Diablo! ¡Ay, maldita sombra! ¡Ay! ¡No, brá! ¡No, brá! ¡No, brá! Chuyen, 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 chuyen Elan, Megan, chuyen, 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 chiyen, chuyen. Everybody saw me jump in, group of heroes, and players are depending on what game is. No hay nada atrás de ti. No hay nada atrás de ti. Oh. Oh Big me get off the 76 here I have to kill him I'm not sure Did I kill him? How did you kill him? I didn't I'll heal you guys I might kill you yeah I don't care I do Me he cambiado, me he cambiado Me está enpeñando arriba Estoy entrando, estoy entrando Que maldito mono, el diablo no se deja me agarrar No lo juguras todo arriba Ya que enpeque El mono atrás El mono atrás Una tora vez no lo podíamos pedir Me daño Me muerto estoy yo Me gusta tu vestido, tú tienes que usarlo Me daño Me daño Me mandan a la segunda Me mandan a la segunda Me pongo todo de mono aquí Echa para atrás, echa para atravesar No puedo ver 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 voy a comer de suave ya más arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No le hagas la charla! No hay una hilera, me haí una hilera de miedo, te iba a ir arriba ¿Tabi? ¿Pero no? ¿Qué? ¿No se ha ido a mi? ¿No? 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 ¿En serio? ¡Va! Ah no, yo no puedo hacer nada No hay literalidad, allá arriba de la dirección Elules de background La firma de дома Rel Sindicado ¡Hey la bola! ¡¡¡¡LACHLANDO! 2 horas dando vuelta va la bola que trate de llevarme me lleve a la diva x2 x2 x 2 x 2 x5 x2 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 8 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 8 8 9 Necesitamos healing ¿Huh? 6900 Hola ¿Cuánto es? ¿Azlan? ¿Huh? ¿Hola? ¿Cuánto es plata? ¿Cuánto es plata? Yo tengo bronce ¿Sabe aquí? No, no, no I'm escorting the payload Let's keep it moving I will keep you here I am the better hunter You're going to be okay No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ah, ah, este es mi tenta Lo usamos a otro noo no chingos, entonces, quítalo y quítalo, quítalo y quítalo, para que entre el heal y el... al menos que en una wido mierda pero tu te vas a... ¡Adiós! Yo lo mato ahora, después de hablar mierda, ese tipo no va a poder construir Ahí, ahí, estoy con él El escudo es lo que se nos puede facilitar Pero en serio, maldita Mei No, Mei, ¿por qué haces eso? Ya me salvaste la diapos Ya me salvaste No puedo Ah, si, tiran ustedes, ulti allá atrás solo Bien, da por acá Que ultima idiota Hola, era el de Faina bailándome Ok Ya está listo Pero, ¿qué le estamos haciendo? O sea, donde están los DPS? Ya está listo Me mataron ya No tenemos nada, vamos a parar a ver cómo nos van No hay heal, no hay heal ¿Tienes que ven todos? ¿Tienes que ven? ¿Tienes que ven? ¿Tienes que ven? ¿Tienes que ven? ¿Qué? Miren, hasta allá atrás todavía. ¡Demonios! Miren, la pareja no ha pegado ni una, gracias a Dios, pero mira. Gracias a Dios, como si usted no ha pegado ninguna, pero... ¡Yale, no se muere! ¡Que salte ese maricón! ¡ impactado! ¡Vaya mató, no! ¡Dios! ¡No! ¡Vaya mató, mató! ¡Zu Azekiraca, no! Vuelve siempre! Perro para adelante! Para el payload, no vayas siguiendo gente Si el tigre se va a loco corriendo, un millito de jonra que puede saltar No, 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 fue el harto que estaba flanqueando Peor Yo relleno loco Me no Rago, pero tú estás solo, no te pones No te pones No te pones Espera, en el siguiente grupo Combo, yo y Manta Mira Mira a la gente, mira a tu equipo Mira a tu equipo, mira a tu equipo Mira, no te vayas Ahora, no podemos meternos para allá ¿Dónde estamos? Mira, mira, mira Estoy en el que está aquí Mi ultimate es listo No tengo el fin, me voy a poner Vamos a ver Vamos a grabar Vamos a grabar Yo agarré todo el mío de aquí atrás C*** Me quedo ahí arriba Me quedo ahí arriba ¡No! 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 ¡La diva la otra! No! ¡No! 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 Si se fue. Play of the game. Se lo da en el que no me acuerdo. Ah, yo te dije que... Ah, no fue ahí, ¿no? Mir. Mir. Ah, tampoco está bien. No, no, estaba más tan grande que estaba ni traía. Ese maldito disparate. Así fue la mail. Yo dormí al vaina. Yo dormí al vaina. Fue una buena opción porque él no iba a matar a la vaina. ¿Qué? Él no iba a matar a la bola. No, pero ¿para qué la va a levantar? Ya lo voy a dar ahí. Yo no. Siéntate. ¿Dónde yo voy? Qué maldita risa. Este tipo lo que... Rrrr. Hola. No. 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 No.